Bueno, me pareció un buen discurso, un discurso esperanzador, pero sobre todo lo que desean todos, que es unidad. Ahora somos todos dominicanos. El momento de ser oposición va a llegar. Ahora tenemos que salir todos unidos de la pandemia y ese mensaje es el que nosotros hemos llevado también. Nosotros lo de la circuncrición número dos, tanto los diputados del PRM como los diputados del PLD, estamos unidos porque es el momento de unidad. Realidad, el momento de oposición va a llegar, así que vamos a luchar todos. Es el momento de ser dominicanos. Ya no hay popis, ya no hay guau guau, ahora somos dominicanos. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes, William, en esta nueva experiencia en tu vida cuando muchos no creían que tú podías estar aquí? Me siento muy bien. Con esto se le envía un mensaje a los jóvenes de que sí se puede, de que hay que prepararse, de que hay que ser disciplinado, de que hay que ser honesto y de que en República Dominicana los sueños se cumplen. El propósito de jóvenes se necesita legislar en favor de la juventud. ¿Qué pueden esperar? Por supuesto que sí. Hay una ley que es la ley naranja, la ley de creatividad, que va a ser mi punta de lanza, mi buque insignia, y con eso vamos a poder llegar a los jóvenes. Y ese contenido que muchos de los jóvenes están haciendo hoy va a poder ser el sustento para sus familias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El diputado electo desde Santo Domingo.